En contacto, esto es una producción de ABA Noticias. Los titulares del día. Dieciocho horas, seis de la tarde, estas son las noticias. Condena el alcalde de Jalapa, Mérico Zúñiga, agresión contra trabajador de CEMAS. Otorgar el Congreso del Estado mayores facultades a la Fiscalía General de Veracruz para evitar que se evadan inculpados. Adelante el diputado Sergio Hernández. Procederá Ayuntamiento de Jalapa contra vendedores ambulantes que, sin permiso, pretendían vender en la zona del Roble. Emite cofepris alerta sanitaria por el uso de pruebas falsas para la detección de VIH-SIDA en Veracruz. Reportan gasolineros disminución de ventas hasta en un 20%, esto debido al incremento del combustible, así lo afirmó Ernesto Pérez Astorga. Regresa IVEC a la Federación, 18 millones de pesos por fondos mixtos de 20 programas. Marcha personal de la Universidad Veracruzana en rechazo de la propuesta del incremento salarial de 3.8%. En noticias nacionales, le informaremos, Peña Nieto anuncia consultas para revisar el Tratado de Libre Comercio con América Latina. En lo internacional, el Senado confirma a Rex Tillerson como secretario de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta, la tercera emisión informativa de En Contacto. Estamos en contacto vespertino, soy Leticia Silva, los saludo con muchísimo gusto. Lo invito para que se informe con nosotros en el transcurso de las siguientes dos horas a través, por supuesto, de Digital 96.9. Lo invito para que también, si ustedes hagan compartir con nosotros sus comentarios, por supuesto, puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica 818-5388. Está a partir de este momento a su disposición. Y si se prefiere, puede seguirnos, por supuesto, a través de la internet en www.encontacto.mx. Y en este momento hacemos contacto, por supuesto, con Rosy González, quien se encuentra ya listísima para darnos a conocer el avance cultural. ¿Cómo estás, Rosy? Buena tarde. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Este momento continúa en Tlacotalpan 2017, acá en las fiestas de la Candelaria. En estos momentos se está llevando a cabo aquí en el foro de presentaciones editoriales del Totavento y foro especial del Son Jarocho en la Casa de Cultura Agustín Lara. Una presentación del documental Don Chua Méndez. Y bueno, también, más adelante, el día de hoy se encuentra el concierto ya esperado de la agrupación Monoblanco, que es una de las más importantes que ha estado desde los principios de este festival. Y bueno, también, en unos minutos más, pues les daremos los detalles de lo que está pasando en el encuentro de jaraneros Tlacotalpan 2017, para que puedan enterarse de todos los detalles de nuestra audiencia que se quedó en Zalapa, pues que también viva las fiestas con nosotros. Pues bueno, y mientras sigue disfrutando de la jarana allá por la queridísima Tlacotalpan, mi querida Rosy. Muy bien, sigo informando. Buenita tarde. Ok, igualmente para ti vamos ahora con Fernando Hernández, quien ya está listo con lo que es el avance deportivo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Adelante, Fer, te escuchamos. Buena tarde. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, buena tarde. ¿Cómo estamos? Aquí está, Victoria Leti. Bueno, déjame te cuento que se ha confirmado el rival para los Raiders en la siguiente visita de la NFL a México. Se trata de los patriotas de Nueva Inglaterra. Vienen a México, seguramente la cancha del Estudio Azteca. La fecha y la hora está por confirmarse, pero es un hecho que veremos a Tom Brady en tierras mexicanas, aunque sea pro Donald Trump. Dice que le gusta el guacamole. Guacamole es lo suyo. Bueno, al ratito estaremos hablando también de un curso de boxeo, pero para árbitros, para jueces. Es importantísimo para estar capacitados y poder llevar a bien los combates. Bueno, pues más tarde nos platicarás más al respecto, Fer. Buena tarde. Un abrazo. Buena tarde. Igualmente para ti. Y vámonos de lleno con la información de este día. Le comento, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Hernández Hernández, aseveró que se otorgarán mayores facultades a la Fiscalía General de Veracruz para que no alcancen fianza los defraudadores de nuestro Estado. Creo que es lamentable que a estas alturas de lo que vivimos en Veracruz, los delitos de corrupción no ameriten prisión preventiva. La libertad es libertad condicionada. Es una medida cautelar que se está siguiendo. El proceso está llevándose apegado a la legalidad. Sin embargo, el proceso sigue y nosotros confiamos en que se detectará culpable a Leonel Bustos por todos los abusos que cometió el Seguro Popular. Sin embargo, sí pedimos a la Fiscalía que estén muy atentos a que se siga el buen proceso para que no haya ninguna violentación a los derechos de ninguna persona y que se pueda aplicar la justicia de manera bien. No, no entendemos que lo platicamos y lo investigamos. Es parte de la ley. O sea, los delitos graves como secuestro, asesinato, eso sí amerita prisión preventiva desde el momento de la orden de la prisión y desde el momento del proceso. Sin embargo, estos delitos de corrupción lamentablemente no. La medida cautelar es, digamos, simplemente la fianza y siguen en proceso mediante, será una sentencia. Seguramente tendremos que hacer un estudio para que estos delitos de corrupción, que además en el sistema estatal de corrupción seguramente contemplaremos muchas reformas que le darán más dientes a la Fiscalía y a todas las instituciones, pero de no contemplarlo en este sistema estatal, lo haremos en alguna reforma para que estos delitos también ameriten prisión. Oiga, y el delegado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Hipólito Rodríguez aseveró que la salida de Neonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular, es muestra de la simulación de impartición de justicia por parte de la Fiscalía General del Estado. Bueno, miren, en general, eso es de lo que estamos hablando. La corrupción que padeció Veracruz en los últimos 12 años, por no hablar de una larga época, pero la que se presentó en Veracruz en los últimos 12 años con los gobiernos de Fidel Herrera y de Duarte, todos lo sabemos, es una corrupción que pudo existir porque compraban a los medios de comunicación, porque controlaban al Congreso, porque controlaban al Poder Judicial. Morena lo que está impulsando es precisamente la separación de poderes, que el legislativo cumpla su función, que es vigilar el gasto público, que el sistema judicial sea verdaderamente independiente. No como ocurre ahora, que los fiscales se ponen a modo, ¿verdad? Son amigos del gobernador, eso es lo que no queremos. Queremos que haya independencia de poderes, es lo único que va a garantizar que tengamos una auténtica democracia. Y Morena está impulsando iniciativas para que haya democracia en Veracruz. A mí me parece que es una situación de simulación. Y la profesora del Colegio de Veracruz, en Colbert, Marta Elena Nava Tablada, denunció que más de 36 aviadores están en la nómina de dicha institución educativa, algunos con doble plaza y un salario superior a los 25 mil pesos mensuales. Bueno, él presentó una nómina de 73 personas, de las cuales fácil la mitad. Aviadores son incondicionales de él, que si vienen a trabajar, vienen a realizar labores para él, no necesariamente. O igual pueden venir y estar sentados en un escritorio, pero no estar necesariamente trabajando. 12 calculamos, porque no tenemos el dato exacto, porque no tenemos la nómina real. Es una que pudimos conseguir, dada la renuencia del rector a darnos la empresa, la conseguimos, pero él la presentó ya maquillada. Entonces, no sabemos en realidad si hay más personas. 12 aviadores, aparte dos con doble plaza, y muchos otros que no tienen el perfil. Pues yo creo que sí, no podría darle un número real, porque nunca se nos ha proporcionado la nómina real. En contacto. Cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos, hacemos una pausa, regresamos con más información para usted en un momento. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Viki Cable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digi Cable, la mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas por digital 96.9. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digi Cable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digi Cable, la mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas por digital 96.9. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digi Cable. La mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977. Digi Cable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas por Digital 96.9. Digi Cable. 6 de la tarde con 14 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica Rosa Durán. Rosy, quien ya nos tiene desde el C4, por supuesto, el reporte vial. ¿Cómo estás, Rosy? Buena tarde. ¿Qué tal, Leti? Muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto, como siempre, y a todo tu auditorio. Les informo que en estos momentos tenemos una volcadura sobre la carretera Cuatepec-Jalapa, a la altura de los Arenales. Manejen con mucha precaución. En esa zona el tránsito es bastante lento. Tomen vías alternas y también en la zona centro de esta ciudad capital tenemos un grupo de manifestantes bloqueando intermitentemente la vialidad sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, a la altura de Plaza Lerdo. También les sugerimos que tomen vías alternas, como es la avenida 20 de Noviembre, Diego Leño y Carrillo Puerto. También es muy importante mencionarles que continúan las obras sobre la calle de Primo Verdad. Manejen con mucha precaución. La calle Ignacio Zaragoza presenta una circulación bastante lenta. Esto es a consecuencia de las obras que se están llevando a cabo. Y tenemos también carga vehicular en el cruce de la avenida Manuela Vila Camacho. Clavijero y Enrique Sesto, con dirección hacia el viaducto Úrsula Balbañez, en la calle de J.J. Herrera. Sobre las calles de Clavijero, Altamirano, Revolución, Poetas y Susías, Dr. Rafael Lucio, 20 de Noviembre, a la altura de la calle de Revolución, en ambos sentidos observamos una circulación moderada. En la avenida Manuela Vila Camacho, a la altura del Parque Los Tecajetes, a la altura del Teatro del Estado y en el cruce con las calles de Sallago y Márquez, 28 de Agosto, presenta una circulación favorable en ambos sentidos. Sobre la carretera Jalapa-Veracruz, a la altura del Distribuidor Vial El Trebo, la Plaza Comercial y la Sevia, empieza a presentar tránsito un poco lentamente en los carriles con dirección hacia México. Sin embargo, con dirección a Veracruz, el tránsito está fluyendo de forma bastante favorable. A lo largo de los aerocárdenas tenemos una circulación bastante fluida, como es a la altura del Distribuidor Vial Araucarías y a la altura del Puente Bicentenario. Presenta un poco de carga vehicular las aerocárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas. Estos son los carriles con dirección hacia la Avenida Jalapa y el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Muy importante recordarles que continúan las obras sobre la Avenida Réptamen en el tramo que comprende el Circuito Presidentes hacia la calle de Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la Gasolinera con dirección hacia Arcosur. Los carriles con dirección hacia la zona centro están funcionando en doble sentido y el tránsito es bastante complicado en esa zona. Tome también rutas alternas. También tenemos cierre de vialidad por obra sobre la Avenida Américas, entre Francisco Sarabia con dirección hacia Lázaro Cárdenas. Están desviando la circulación por la calle de Obispo. Es muy importante que tomen rutas alternas de tránsito. También en la zona es bastante complicado. Y les recordamos también que ya está en funcionamiento el número único de emergencias 911 en el estado de Veracruz, el cual sustituye a la línea de emergencia 066 y donde los estamos atendiendo las 24 horas, los 365 días del año. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Hasta aquí mi reporte, Vialet, y que tengas una excelente tarde. Igualmente para ti, Rosy, buena tarde. Ya está usted informado, tome las vías que más le convengan. Nosotros por lo pronto lo invitamos que nos acompañemos a hacer una pausa. Regresamos. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet, ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digicable. La mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digicable. La mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices. Publicidad. Estás en contacto. Estado del tiempo. Seis de la tarde con veintiún minutos, dieciocho grados aquí en la capital del estado. Y en este momento justo nos enlazamos a la Secretaría de Protección Civil. Allá se encuentra Yasmín Córdoba y ella nos tiene puntualmente, por supuesto, el pronóstico del tiempo. Yasmín, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Leti? Buena tarde para todos. Estamos comentándoles, pues, durante esta tarde y noche pudieran presentarse algunas áreas de nieblas y quizá lloviznas, sobre todo aquí en regiones de montaña, hacia la costa, por horas de nieblas por la mañana. Y el ambiente frío dominando durante esta noche y primeras horas de la mañana aquí en zonas serranas, con probabilidad de heladas también al amanecer en las partes más elevadas. Para el día de mañana esperamos un ambiente relativamente cálido en zonas de llanura y costa, el cielo despejado a medio nublado dominando. Aquí en montaña pudieran haber incremento de nublados ya hacia la tarde y noche, con probabilidad para lloviznas nuevamente. Se prevé, y así lo indica el pronóstico, que pudiera desarrollarse una línea de vaguada en el suroeste del Golfo de México. Y esto estaría incrementando la probabilidad de lluvia a partir de la tarde-noche de mañana jueves y hacia los próximos días, aunque las lluvias no serían tan importantes. Incluso estarían del orden de los 5 a 15 milímetros en regiones de llanura y costa y probables puntuales superiores de 20 milímetros hacia la zona sur. Pero esto, pues, ya sería más que nada hacia el día viernes y sábado. Lo que sí estaría presentándose es todavía el ambiente frío, por lo cual, pues, hay que mantenerse bien abrigados y en las zonas de llanura y costa, durante el día, pudieran presentarse, pues, temperaturas bastante altas, por lo cual, hay que estar al pendiente. También mantenerse bien hidratados, estirar en tonos claros, utilizar bloqueador solar y, como siempre, estar al pendiente de los siguientes avisos y boletines que emita la Secretaría de Protección Civil. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias y, bueno, vamos a estar pendientes y a seguirse abrigando, ya dirá, ni modo. Claro que sí. Ok, muchísimas gracias, Yasmín. Buena tarde. Gracias por la información. Oiga, en otras noticias le comento, el investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, Manuel Reina Muñoz, aseveró que las candidaturas independientes para las próximas elecciones municipales presentan varias inequidades. Puede ser apropiada la palabra siempre y cuando digo, inequitativa porque se enfrentan a candidatos mejor posicionados, inequitativa porque no siempre tienen recursos, inequitativa porque no tienen una estructura que vigile, que vaya a promover su figura y que esté en las casillas. En ese sentido es inequitativa, pero obedece a una estructura, a un sistema político que con mucho esfuerzo aceptó las candidaturas independientes. Están contemplados, pero todavía no cobran. Esta legitimidad se formalizó, pero todavía no tienen la estructura. ¿Cómo le hacen un candidato independiente para que por el hecho de estar reconocido por la ley tenga representantes en 250 casillas? ¿Cómo le hace? Formar un ejército de ciudadanos que lo acompañen y que así como va a estar cuidando casillas, va a estar promoviendo la difusión de su imagen. En contacto. Hoy le informamos que ante la reciente alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios por un lote de más de 47 mil pruebas rápidas de VIH SIDA de dudosa procedencia, organizaciones no gubernamentales se deslindan del uso de este tipo de material y aseguran que las pruebas que usan están debidamente registradas. En un comunicado emitido por las organizaciones AHF de México, Grupo Multisectorial de VIH, así como ITS del Estado, la Universidad Veracruzana, los Institutos Municipales de las Mujeres de Jalapa y Veracruz, así como el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, la asociación tan roto como los demás, sí a la vida, afirmaron que son ajenos a los hechos de corrupción denunciados por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Si bien califican esta situación que se dio entre el 2011 y el 2013 como uno de los actos de corrupción más criminales, al poner en juego la salud y la vida de los veracruzanos, afirman que estas pruebas no son ni fueron utilizadas en las campañas de detección del padecimiento en Veracruz por estas organizaciones. Nos declaramos ajenos a estos hechos de corrupción y reiteraron enfáticamente que las pruebas que usan en sus múltiples campañas no son proporcionadas por el gobierno. AHF es una organización mundial que adquiere sus propios insumos y pruebas rápidas de VIH para todos sus programas gratuitos de detección y vinculación a los servicios médicos en 36 países, incluidos México. Las pruebas rápidas para detección de VIH empleadas por AHF México, esta asociación civil y sus aliados en el país son manufacturadas en Canadá por Biolitical Laboratorios bajo estrictos controles de calidad. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información para usted en un momento. Estás en contacto, vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico, ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet, ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650AM por la máquina noventa y siete siete, digicable 101 y noventa y ocho punto 101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas por la máquina noventa y siete siete, digicable 101 y noventa y ocho punto 101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve, digicable 101 y noventa y ocho punto 101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este dos mil diecisiete, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto seis cincuenta AM por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. Trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices. En contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. En contacto. Dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto. Vespertino. En contacto. En este dos mil diecisiete, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Digicable, incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto seis cincuenta AM por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. En este dos mil diecisiete, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Incluye, incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet, ilimitado. Informes ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable, la mejor programación para tu televisión. Estás en contacto. La entrevista en contacto. Seis de la tarde con treinta y tres minutos y le informamos. El día de hoy, el alcalde Américo Zúñiga Martínez expresó su condena por la agresión que sufrió Rafael Martínez Viveros, un trabajador de la Comisión Municipal de Agua Potable y Sanamiento de Jalapa, que fue atacado mientras estaba cumpliendo con su trabajo y que debió ser internado en el hospital. El municipio exigió que se investiguen los hechos acontecidos este miércoles para que se aplique todo el peso de la ley contra quien resulte culpable, ya que es necesario que se garantice y respete la integridad física de las personas que están cumpliendo con su cometido y de manera responsable. Para que nos dé los detalles de qué fue lo que sucedió esta mañana y cómo se acontecieron estos hechos, tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho el favor de su atención, al director de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento de Jalapa de CEMAS, Víctor Hugo García Pacheco. ¿Cómo está, licenciado? Buena tarde. ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Oiga, pues para que nos comente usted, leíamos una parte de este comunicado emitido por el Ayuntamiento de Jalapa en donde el alcalde condena estos hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Leti, muy lamentable. Pasado el mediodía recibimos la noticia que uno de nuestros trabajadores de campo, Rafael Martínez Viveros, él es personal sindicalizado, estaba cumpliendo con sus tareas en el área de limitaciones y fue atacado por un grupo de personas vecinas a la zona de Montenobo, aquí en Montemagno, y agredido físicamente. Bien, se comentaba, incluso el mismo comunicado en su contexto dice que fueron aproximadamente 30 personas las que lo agredieron, estando él justamente trabajando, justamente estaba realizando labores propias a su encargo, cuando aproximadamente estas 30 personas, al parecer de un asentamiento irregular, dice aquí, del Olmo, se acercaron para agredir a los trabajadores de esta cuadrilla que estaban efectuando ahí algunas labores. Sí, desconocemos quiénes fueron, pero estamos levantando el relato de hechos aquí con nuestra área jurídica para interponer las denuncias correspondientes ante quien resulte responsable, y efectivamente nos relatan que fueron de 25 a 30 personas que atacaron y asumiendo que por ahí se les iba a limitar del servicio en este asentamiento irregular, y bueno, acudió una patrulla que estaba ahí en la zona que pudo intervenir a tiempo y rescatar a nuestro trabajador. Licenciado, coméntenos, ¿por qué esta agresión? Porque bueno, no es común que a una cuadrilla de personal que está al servicio justamente de nuestra comunidad se le agreda de esta manera. Sí, es, como te digo, lamentable y desconocemos la reacción de estas personas. Sin embargo, bueno, vamos a reforzar ahí la denuncia, nos ha instruido nuestro presidente municipal, el licenciado Américo Zúñiga Martínez, recopilar bien todos los hechos y meter la denuncia, Leti. ¿Manda específica por parte de estas personas? Porque bueno, aquí sí hay un señalamiento específico en este comunicado oficial, en donde dice que al parecer son de un asentamiento irregular de El Olmo. Entonces, yo no sé, estas personas quizás tuvieron algún acercamiento, hay alguna petición que pueda ser justa o injusta, pero que no se haya atendido, ¿cuál es la situación ahí? No, nos comentan los trabajadores simplemente que ellos asumían que iban a limitarles del servicio. Lo cual tendríamos nosotros ya también que revisar si efectivamente cuentan con alguna conexión irregular y bueno, proceder a suspenderla. Por supuesto. Oiga, y bueno, y por otra parte, yo creo que es de lo más importante, ¿cómo se encuentra este trabajador? ¿Cuál es su estado de salud? Mira, se revisó en la clínica 11 del IMSS, lo estuvo revisando ahí el traumatólogo, afortunadamente sin lesiones serias, tuvo por ahí una contusión en el hombro izquierdo, personalmente lo visité y lo dieron de alta alrededor de las 4 de la tarde y lo llevamos de inmediato a su domicilio, ahorita se encuentra con su familia. Bien, entonces todo el peso de la ley se va a interponer la denuncia formal para que se investigue al respecto, licenciado. Sí, haremos la denuncia y esperamos que así suceda. Bien, pues vamos a estar al pendiente sobre lo que suceda con este lamentable acontecimiento que bueno, finalmente yo creo que no es la manera y menos agredir con violencia a quien está desempeñándose, a quien está trabajando justamente para que tengamos... Así es, muchísimas gracias licenciado, nosotros vamos a estar pendientes de ustedes. A tus órdenes, buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Víctor Hugo García Pacheco, director de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento CEMAS aquí en Jalapa. Oiga, y le informamos en otras noticias, la diputada federal del Partido Acción Nacional, Gabriela Ramírez Ramos, acusó a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social de promover el registro de los ciudadanos a programas sociales fuera de tiempo, toda vez que señaló se trata de acciones electoreras ante los próximos comicios municipales. Hay brigadas en diferentes puntos de colonias del Puerto de Veracruz censando para programas sociales. Si les piden credenciales, teléfono, dirección y todos los datos sabidos y por haber. Por parte de la Comisión de Desarrollo Social no estoy enterada, yo no estoy mandando ninguna persona censar. Como secretaria de la Comisión, hacerle este aviso a la gente que no se deje sorprender que por parte de CEDESOL hasta el día de hoy no ha habido nada. Le dicen que van de parte de CEDESOL, no sé si sea del Estado, voy a investigar si es de parte del gobierno federal, pero no es por parte de la Comisión. Y que la gente no se deje sorprender, que investigue bien de dónde viene. Yo el día de hoy que voy a México y que inicio periodo, voy a reportar esa situación y si es algo, pues que me informen para saber, porque la gente sí está como que ya está escamada. Están viendo que hay mucho personal, mucha gente censando para programas sociales y pues sí ya les causó la duda el por qué podría ser un fin electorero. Sí, por parte, a mí me preguntan si es por parte del gobierno federal. Hasta el día de hoy yo no estoy enterada. Voy a investigar y si no para, igual que me informen, si lo están haciendo por parte del gobierno estatal, para que yo también, pues para decir no, pues sí o no. No, no, yo no estoy enterada, a mí no me han dicho nada, y vuelvo a insistir, como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social. En contacto. Hoy el integrante del colectivo Solecito, Lucía Díaz, comentó que con el fan de buscar a sus familiares, ahora indagarán en los centros penitenciarios y de reinserción social, ya que han conocido casos de que han sido recluidos de manera arbitraria. Asimismo, comentó, tendrán una reunión en febrero con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Siguero. Es bastante común que la gente que no tiene ninguna razón para estar ingresada en un penal, lo ingresen de manera arbitraria, y eso, o sea, sin ninguna información de su nombre, de su familia, de nada. O sea, se dan casos. En muchas situaciones en que una persona puede estar en calidad de desconocido, realmente nosotros estamos tratando de accesar a todos, ¿no? Hemos tenido experiencias que sí han aparecido, muchachos. Han aparecido en penales y de ese tipo de instituciones, porque los llevan ahí arbitrariamente y los ponen a veces incluso para tenerlos ahí en lugar de algún otro reo, ¿no? Pues ya han habido muchos, han habido casos, pues en el afán de encontrar, pues buscamos por todos lados. En los penales no se puede dar con personas por ADN, por el tema de que no se le toma la muestra, ¿no? Lo que le toman son dactilares, y no a todos. No hay un registro de dactilares tampoco confiable. Entonces, es necesario ir y ver y constatar, descartar si no están. Entonces, sí, sí, han habido casos que hemos conocido que han estado ahí, no del colectivo en específico, aunque también hemos tenido informes de uno que otro chico del colectivo. Y entonces, el tema está en buscarlos ahí. Hay un problema porque como uno le da una lista para poder ingresar, se lo da, le manda la lista con anticipación. Pues tenemos la impresión de que si está ahí, va a estar difícil, porque los que están de la lista, me imagino que los van a esconder, ¿no? Entonces, es complicado. Si te acuerdas de Topo Chico, cuando el incidente de Topo Chico, había muchas personas sin información personal en los archivos del penal. Entonces, México es un país con mucho desorden. Una persona puede estar en cualquier lugar en calidad de desconocido. Sí, sí hemos tenido, digamos, rumores, ¿no? Que también, pues, no es nada extraño. Hay gente muy seria que nos ha dicho, especialmente de situaciones militares, ¿no? Que tienen, a las que no tenemos acceso, y va a estar muy complicado tenerlo, ¿no? Tenemos más apertura. Ellos no tienen la misma necesidad de ocultar ni el mismo afán, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido más apertura de no tener las mismas restricciones que teníamos en el momento anterior. Entonces, sí, sí, en ese sentido hemos tenido el apoyo. En contacto. Ok, y el subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de Jalapa, Silverio Ávila Contreras, dio a conocer que cuenta con dos unidades para hacer recorridos en la ciudad. Esto con la finalidad de detectar a personas en situación de calle, sobre todo en estas noches que han estado, pues, tan bajas las temperaturas. Tenemos una unidad habilitada para lo que son las guardias permanentes, así como también habilitamos dos unidades, las cuales hacen recorridos, como en estos casos que vamos a tener temperaturas de 10 grados. Bueno, ya para nosotros resulta que tenemos un problema, sobre todo por las personas que podamos encontrar en la calle, por cualquier situación que pueda suceder. Entonces, para ello, tenemos dos unidades, las cuales recorren la ciudad en distintas horas de la noche, precisamente en busca de este tipo de personas. Para el caso que las encontremos, lo que hacemos es solicitamos el apoyo del DIF municipal para poderlas trasladar a algún lugar. Obvio, siempre y cuando no vulneremos los derechos civiles de estas personas, como por ejemplo, les preguntamos primero si es su deseo el que las traslademos a algún lugar. Tenemos en lo que va del año una persona únicamente, el año pasado fueron alrededor de 18 personas las que necesitaron de este apoyo. Y de este servicio, sobre todo en temporada invernal. En primer lugar, un lugar seguro. En segundo lugar, cobijo, abrigo. En contacto. Nacional. En noticias nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno de la República ha iniciado consultas formales con el sector productivo del país a fin de analizar con Estados Unidos en un plazo de 90 días la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al relanzar el sello hecho en México, el mandatario dijo que estas consultas son para guiar la revisión y profundizar así con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por lo que a lo largo de estos tres meses el gobierno de Estados Unidos realizará sus consultas internas. Señaló que este es un proceso acordado ya con el gobierno de Estados Unidos y que será en el marco de un diálogo constructivo que México requiere para tener y poder definir así el nuevo marco referencial en la relación bilateral. inscrito todo ello en lo que ha posicionado con toda claridad y en los diálogos que ha sostenido, dice el presidente, particularmente con legisladores del Congreso de la Unión y gobernadores de nuestro país y con la sociedad en su conjunto, particularmente con todos los sectores productivos. Esto es lo que asegura Enrique Peña. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información para usted. En un momento. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete minibásico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices. En contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye, instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices. En contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digicable. La mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. Estás en contacto. En contacto. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria luego de descubrir paquetes de pruebas rápidas de VIH-SIDA que no cuentan con registro sanitario. Tras decomisar, como lo habíamos comentado, 46.984 paquetes de esas pruebas en un almacén de insumos de la Secretaría de Salud de Veracruz. El organismo público dice que hay una alerta sanitaria en su portal de internet alertando que su efectividad no es segura. Informa que el producto es fabricado por una empresa china y comercializado en México por Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo Sociedad Anónima de CB. Es una prueba rápida para determinación de VIH en sangre. En contacto. Y la directora general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Consuelo Anaya, señaló que confían en que para este año se brinde un presupuesto federal por arriba de los 4 mil millones de pesos para dicho sector, mismos que se destinarán al 100% y el 100% en la atención de la población más vulnerable. Se presupuestan los recursos en el presupuesto de derechos de la federación y cada año llegan recursos para trabajar por toda la gente de Veracruz. Un poco más de 4 millones de afiliados que tenemos por quien trabajar para que tengan medicinas, para que tengan pues instalaciones dignas y una serie de servicios médicos. ¿Cuánto tiene ahorita? Estamos por recibir de la federación la cifra, pero estimamos que sean alrededor de 4 mil millones de pesos para trabajar por la gente de Veracruz en el 2017. Hasta el mes de marzo sabemos la cifra exacta que vamos a tener, pero está en función de los afiliados, así es que esperamos por lo menos llegar a 4 mil millones de pesos. Estamos afiliando y reafiliando todos los días a la gente de Veracruz, a nuestros diferentes módulos de afiliación. Estamos ya implementando un módulo. Así es, de hecho estamos ampliando nuestras instalaciones y estamos ampliando nuestra cobertura para llegar a más municipios. Estamos esperando que al menos este año podamos llegar al 50% de los municipios para tener presencia y que la gente no se tenga que trasladar. El regidor quinto del Ayuntamiento de Jalapa, Martín Espinosa Roldán, informó que se están tomando en consideración los criterios de las autoridades de salud a nivel federal para evitar así casos de fiebre avarilla en el estado. Bueno, lo que tenemos que hacer es tomar en consideración todos los criterios que se dan a conocer precisamente para evitar este tipo de situaciones en México y también en cada una de las entidades federativas y en los municipios. Afortunadamente no hay hasta el momento una situación en Veracruz, en México, pero sí hay que tener las consideraciones pertinentes. Yo ahorita en lo particular sí los síntomas precisos no los tengo. Lo que sí tengo que verificar es precisamente para no cometer alguna imprecisión. Hoy tenemos una reunión también con riesgo sanitario de aquí de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues comentar también cuáles serían las medidas que tenemos que tomar. Sí, bueno, comentar que desde el año 2015 nosotros como Ayuntamiento de Jalapa, concretamente con lo que es la Subdirección de Salud y la del Centro de Salud Animal. En contacto. La población consideró que ni el Secretario de Salud a nivel nacional ni el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes Linares, pues dicen la verdad respecto al presunto suministro de medicamentos apócrifos en hospitales de Veracruz. Todo pareciera ser solo un show mediático. Debido a que el Secretario de Salud a nivel nacional, José Narro Robles, aseguró que en Veracruz no existió el suministro de medicamentos apócrifos en hospitales, y el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes Linares, afirma lo contrario, la población jalapeña opinó al respecto. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente dijo que les confiaran las autoridades de los tres niveles de gobierno y manifestó lo siguiente. Bueno, yo creo que se debería investigar a ambas partes, porque si ya uno lanzó, por ejemplo, el Gobernador que lanzó la noticia, ¿no?, de que ya había medicamentos falsos, pues debe tener respaldo, ¿no? Creo que un Gobernador hable así porque sí, ¿no? Y pues, este, por otro lado, pues si no ha habido incrementos o más muertes, pues yo creo que algo lo respaldaría, pero pues sí, no, no les sabría decir de quién estoy, por parte de quién estoy. Al ciudadano que está dando lo que sabe, y estos señores no son solo rateros, son también asesinos, y en la cárcel deben de pagar tanta muerte, porque entre ellos está la de mi hija, por falta de medicina. Mi niño quedó sin su mamá. Yo creo que es un fraude y una vergüenza de nuestros dirigentes. Realmente estas situaciones que se hacen públicas es una ofensa total para toda la población. Y para pensar en la gravedad de la personalidad de los personajes que nos están representando, esas autoridades están patológicamente enfermas. ¿Por qué? Porque juegan con la vida de las personas, sobre todo de los niños, de cualquier persona, de cualquier ser vivo, ¿sí? Y es una ofensa a la humanidad. O sea, no hay palabras para describir a quién creerle. No te creo a nadie. Ni al federal, ni al estatal, ni al municipal. A ninguno hay que creerle. Este, y yo considero que es responsabilidad de todos, todos los que trabajan en esas dependencias. Y, bueno, pues yo creo que es una burla de que sigan comportándose así con el pueblo veracruzano. Informó Juan David Castilla, Arcos. Seis de la tarde con cincuenta y seis minutos. Una pausa. Regresamos. Estás en contacto. Vamos a Corte con Publicidad. En este dos mil diecisiete, únete a Vigicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico, ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto seis cincuenta AM por la máquina noventa y siete siete. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertín. En contacto. En este dos mil diecisiete, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Incluye, incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto seis cincuenta AM por la máquina noventa y siete siete. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas por la máquina noventa y siete siete. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este dos mil diecisiete, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, doscientos sesenta y nueve pesos al mes, con noventa canales. Paquete mini básico, ciento noventa y nueve pesos al mes, con cincuenta canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, informes ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto seis cincuenta AM por la máquina noventa y siete siete. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, trece horas, por la máquina noventa y siete siete. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, dieciocho horas, por digital noventa y seis punto nueve. Digicable, ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. Yo soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acorte con publicidad. Estás en contacto. Cultura con Rosy González. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a conocer cuál es la agenda y qué actividades están suscitándose allá en Tlacotalpan. Adelante. Adelante, Rosy González. Te escuchamos. Bueno, en un momento más vamos a establecer contacto con Rosy González. Ella se encuentra allá en Tlacotalpan, en donde se está llevando a cabo ya previo a lo que será la gran fiesta de mañana, por supuesto, día dos, día de la Candelaria. Por lo pronto, le comentamos que personal administrativo, técnico y manual de la Universidad Veracruzana marchó esta tarde en la ciudad como rechazo a la propuesta de incrementar el incremento salarial del 3.8%. Así lo declaró el secretario de Relaciones del Sindicato Estatal de Trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana, el Cepsut, Arturo Muñoz. Bueno, nosotros emplazamos a la Universidad Veracruzana el día 13 de diciembre con un incremento salarial de un 20%. Tuvimos una reunión el día 24 de enero, nos hizo un ofrecimiento ofreciéndonos únicamente un 3.08%. Por supuesto, es un incremento que de ninguna manera satisface las necesidades actuales de los trabajadores. Mañana, de no haber una solución, estaríamos colocando en todas las dependencias de la Universidad Veracruzana a las 7 de la mañana las banderas rojinegras. El día de hoy había una audiencia, hay una audiencia precisamente a estas horas, a las 12 del día, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esperamos que la Universidad haya reconsiderado la propuesta y entregue el día de hoy una nueva propuesta para buscarle una solución al conflicto. Retomamos ahora sí la llamada. Mi querida Rosy González se encuentra ya en Tlacotalpan. ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo va? Hola, Leti. Pues, mira, estamos aquí. Estoy metiendo los camerinos. Ahora ya no voy a despertar un músico. Estoy aquí en los camerinos porque está a punto de comenzar el concierto de los Cojolites y los Aguataguas. Me encuentro aquí con la integrante de los Aguataguas. Nos va a platicar justamente de estos conciertos que inician la gira de Injarocho Power. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy contento y siempre agradecido de poder tocar en Tlacotalpan. Oye, tú ya has venido antes, son músicos que vienen a los fandangos, que han crecido aquí también como bandas. En esta ocasión, platíquenos, tienen el Teatro en el Zahualcoyos. ¿Cómo fue que decidieron ahora salir un poquito del fandango? Bueno, ya los veremos en la noche, por supuesto, pero ahora con este concierto aquí adentro del Teatro en el Zahualcoyos. Sí, pues más bien es como aterrizar ya la idea. Estuvimos tocando en varios foros desde Tlacotalpan, desde el encuentro de jaraneros, como Rico Chirposo, que también es una comisión de los Aguas, en Casa de Cultura. Y bueno, nos faltaba el gran honor de pisar este escenario. Y bueno, esta experiencia y este pretexto de hermanarnos para trabajar por el bien común de las bandas veracruzanas. Oye, como lo mencionan, o lo mencionaron en la rueda de prensa que dieron hace unas semanas ahí en Jalapa, este estello discográfico que arman entre todas las bandas de Karocha Power también los ven a escuchar de manera internacional, aunque ya ustedes han viajado también por el mundo. ¿De qué se trata este proyecto? Porque incluye varias bandas de Jalapa que también están rescatando estas tradiciones. Claro, pues se trata de, bueno, se ha hecho un trabajo, pero siempre la colectividad nos abre más puertas, ¿no? Entonces, la idea es siempre llegar más lejos. Hay un punto seguramente en el mundo donde no nos han escuchado y ahí queremos llegar. Con la música, que aparte lo hemos manejado siempre en nuestro discurso, el sonjerocho nos ha salvado la vida a varios, no es que a todos. Nos da una oportunidad de ser más visibles, más creativos, nos da valores, nos une como familia. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de pensamientos nos unen como humanos y creemos que al mundo le hace falta unidad. Entonces, es como una forma de aportar, ¿no? Es nuestra forma, es lo que sabemos hacer y como lo sabemos hacer con amor, queremos regalarlo al mundo. ¿Quiénes son estas agrupaciones? Sí, bueno, son nuestros maestros en orden, Ramón Gutiérrez con son de madera, que son como el pilar del sonjerocho pensado para espectáculos. Los cojolites, que son de Haltipan y que, bueno, son como la punta de la flecha, dos veces nominados al Grammy, una vez nominados al Oscar. No, más bien, el Oscar lo ganaron por el soundtrack de Frida. Muchísimas premiaciones, muchísimos encuentros. Son como gente que nos aporta mucho en cuanto a ese espacio que ocupa la música. Y después los sonjerocho, que son como lo más virtuoso que conocemos en cuanto a música veracruzana. Grandes músicos, tener la oportunidad de trabajar junto a Ilan Barnaby, que es israelí, que toca la guitarra de una manera espectacular. Y bueno, los aguasaguas, que son como la parte de la conexión con el barrio. Nosotros somos un grupo que jala mucho barrio, pues también hace falta que ese público sea contemplado. Entonces esa es la intención, que cada uno de nosotros, cada una de las bandas, cubra un perfil de público y al final hacer una gran familia de música veracruzana. ¿Qué nos espera en el concierto? Ya vimos que la gente aparece. Esperamos, ustedes ya están casi listos. ¿Qué preparan para el día de hoy entre las bandas? Pues preparamos los aguas, un par de piezas nuevas, que de hecho estamos preparando muchas. Queremos tener mucho material para que el día que llegue el momento de elegir, se pueda hacer una gran comparación. Tenemos dos piezas nuevas y tenemos preparadas algunas sorpresas de que algunos integrantes participen con la otra banda. Digo, esta es la primera oportunidad que tenemos. Seguramente habrá nervios, habrá algunas callitas, pero vamos a ir creciendo el espectáculo, porque la idea sobre todo es grabar y crear nueva música. Pero también tenemos una responsabilidad en el escenario y eso también la estamos trabajando. Poco a poco vamos a ir logrando un discurso global, porque ahora sí tenemos muy identificadas a las cuatro bandas y al final esperemos que sea un discurso colectivo que se pueda separar, pero que también tenga mucha coherencia cuando estemos ganando. Por supuesto, cada uno con el sonido que ha estado experimentando. Muy bien, pues te agradezco mucho la entrevista, ya te dejamos seguir. Para todos, siempre agradecidos por la discusión, por el apoyo y aquí estamos. Muy bien, muchas gracias Dani, pues nos vemos. Y bueno, este es parte de lo que se está viviendo aquí en Tlacotalpan, Veracruz. Nosotros nos preparamos para también el día de hoy continuar con las Mañanitas a la Virgen y mañana les daremos los detalles en la siguiente emisión. Bueno, esto es todo por ahora. Pues muchísimas gracias Rosy. Bueno, sigue disfrutando de esa verbena en esa fiesta de Tlacotalpan para que nos compartas los detalles a través de nuestros micrófonos. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información para usted. En un momento. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. Motos Dinamo. Desde el 10% de enganche, el mejor precio y hasta 30 meses de crédito. Ven a tu agencia más cercana y llévate la que tú quieras. Motos Dinamo. Evoluciona. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices. En contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto. En contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Informe ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. En contacto, 18 horas por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digicable. La mejor programación para tu televisión. Reporte con publicidad. Estás en contacto. Reporte vial. 19 horas con 15 minutos. Vamos a conocer cuál es la situación en materia de realidad en este momento aquí en la capital del estado. Y para ello nos enlazamos nuevamente al C4. Ahora con Francisco Ascoitia. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Te escuchamos. Hola Leticia y muy buenas noches. Te saludo nuevamente a ti y a todo el auditorio. Te comento que los manifestantes que se encontraban en la Plaza Lerdo y bloqueaban la calle de Enríquez ya se han retirado. Sobre las calles de Jalapeños y Lustres, Gutiérrez Zamora, Rafael Lucio e Ignacio Zaragoza se encuentra cargada la vialidad, agilizándose al cambio de las luces del semáforo. Asimismo, sobre la avenida Ávila Camacho se presenta la circulación favorable en ambos sentidos. A la altura del Parque Los Tecajetes, la calle Betancourt y en su cruce con la calle Clavijero. También te comento que en la zona sur de la ciudad, sobre el circuito Presidentes, a la altura de la USB, la carga vehicular es moderada con dirección de la avenida Maestros Baracruzanos. En la avenida Lázaro Cárdenas hay un poco de carga vehicular en ambos sentidos a la altura de la Secretaría de Finanzas, principalmente con dirección a la avenida Jalapa y al boulevard Adolfo Ruiz Cortinas. Sobre el Puente Bicentenario la vialidad es favorable, sin embargo, se carga en sus laterales a la altura de la calle Independencia, de igual forma que en la avenida Chedrahuicaram con dirección al Castillo. En el distribuidor vial Araucarias la vialidad es lenta en su desnivel en ambos sentidos, asimismo en sus laterales a la altura de la avenida 20 de Noviembre y la avenida Araucarias. Sobre la carretera federal Jalapa-Veracruz a la altura de la CEP y el distribuidor vial El Trébol, observamos una circulación bastante intensa con dirección a México, por lo que recomendamos conducir con precaución al pasar por esta zona. Finalmente, les recordamos que hay un cierre de vialidad por obras de mantenimiento en la calle Primo Verdad, en la zona centro de esta ciudad, así como también en la avenida Repzamen entre Circuito Presidentes y Gustavo Díaz Ordaz, en la avenida Pípila entre Américas y 20 de Noviembre, y en la avenida Américas esquina Francisco Sarabia. Leti, esta información es muy valiosa para ustedes. Si reciben una llamada de un número desconocido o con la edad de otros estados, no responden. Puede tratarse de una extorsión. Cuelguen inmediatamente y comuníquense al número único de emergencias 911, donde recibirá atención inmediata. C4 y la Secretaría de Seguridad Pública estamos para servirles. Hasta aquí mi reporte, Leti. Muchísimas gracias, Paco. Yo creo que es importante que pongamos atención a estas recomendaciones de los profesionales del C4, porque definitivamente así evitamos sustos y algunos contratiempos. Muchísimas gracias, Paco. Buena tarde. De nada, que tengan una muy buena noche. Igualmente para ti. Oiga, y en otras noticias le comento, el presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, explicó que atendieron a la organización de vendedores ambulantes de la calle del Roble, quienes no cuentan con ningún tipo de permisos, por lo cual procederán conforme al reglamento. A las 8 de la mañana con 5 minutos ya está atendiéndose este tema. Digo, es un tema de hoy que se está resolviendo hoy, entonces no se van a permitir. Este es un tema que ya para ahorita debe estar atendiéndose, arreglándose, al igual que la toma de la manifestación que se tiene en la Comisión Municipal de Aguacenamiento sobre un grupo social que nos está pidiendo, entre otras cosas, la conexión de unas tomas de agua en una parte del ayuntamiento de Emiliano Zapata, ni siquiera Jalapa, porque además es un predio que no está regularizado y eso nos imposibilita a nosotros llevar a cabo la contratación de obras. Repito, ya está atendiéndose. Se va a proceder conforme al reglamento, no tiene ningún tipo de permiso. Recordemos que la calle del Roble fue uno de los espacios que mi administración hace cerca de dos años había limitado la actividad de comercio informal. Tiene que mantener esta situación y tenemos que llevar a cabo simple y sencillamente la aplicación de nuestro reglamento. Y el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Jalapa, Fernando Velasco Montiel, informó que el municipio está realizando gestiones ante la Secretaría de Turismo para poder invertir 12 millones de pesos y con ello poder rehabilitar también la calle de Enríquez. Es parte de un proyecto integral de todo el centro histórico, el primer cuadro de la ciudad. La avenida de Enríquez también está contemplada dentro de este concepto de imagen del centro, un poco más tradicional, igual que un concreto estampado. Sin embargo, hay que considerar que la infraestructura hidráulica y sanitaria que hay en el centro de la ciudad es ya muy antigua, ya cumplió su vida útil y no podemos hacer un trabajo de acabado en el pavimento si no se arregla primero la parte de abajo, porque tendríamos en un corto plazo nuevamente fracturas, hundimientos, fugas, y es lo que queremos evitar. Queremos que sean obras que duren muchísimos años. Bueno, en el caso de la avenida de Enríquez, sería de Carrillo Puerto o Primo Verdad hasta Clavijero. La obra en este caso, no, ahorita de hecho se está haciendo también gestión de recursos para tratar de tener un complemento con el recurso municipal. Esta es una obra más grande y un poco más cara que el caso de la Zaragoza. En el caso de Zaragoza fueron aproximadamente 7 millones de pesos los que se invirtieron. En Enríquez serían aproximadamente 12 millones, es una calle más amplia. También hay que trabajar las banquetas y toda la infraestructura, es un tramo más largo también, y eso nos implica también una inversión mayor. Por eso es que está buscando también conseguir otro recurso que pueda ir a la par con el recurso municipal. En contacto. El director de ingresos del Ayuntamiento de Jalapa, Ernesto García Barrientos, mencionó que este martes concluyó el pago del impuesto predial con el beneficio del programa Mi Hogar Seguro. Sin embargo, comentó que la ciudadanía podrá realizar su pago en el mes de febrero con descuentos del 50% y del 20%. De tal manera que, pues ojalá y lo hayan aprovechado, o si hay personas que todavía pudieran aprovecharlo, pues dice el dicho y la sapiencia popular, que es preferible tener las cosas y no utilizarlas, que nos hagan falta en cierto momento. Entonces nos ha ido bien, ya han venido a pagar 93 mil jalapeños de 145 mil predios, que forma parte del padrón factur, hasta ayer. Hoy nos está yendo bien, hay mucha gente pagando, tanto aquí en Palacio Municipal, como en tres centros comerciales, la normal, el Parque Deportivo Colón y la oficina de Catastro. De tal manera que pensamos que si pudiéramos llegar a 100 mil en el primer mes, y todavía falta febrero. Ya el Honorable Cabildo aprobó que podamos cobrar durante el mes de febrero, con los mismos descuentos, excepto con el seguro. Quienes paguen a partir de mañana, ya no aprovecharán ese seguro. Hoy el presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga, resaltó que el ayuntamiento ha sido reconocido a nivel nacional en materia de transparencia, aseguró que su administración no es condenada, y admitió estar orgulloso del trabajo que ha realizado. El presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, destacó que su municipio ha sido reconocido a nivel nacional en materia de transparencia, y expresó que su administración no es condenada a todas las acciones, estar en la plataforma de acceso a la información. El programa operativo de obra, el avance, el costo, incluso la fotografía de las calles dadas. Es decir, estamos llevando a cabo un gran servicio de transparencia en el Estado. Hoy estoy orgulloso de que aquí se haya reconocido, por diferentes instancias, no una, por diferentes instancias, que nuestro modelo de transparencia y de gobierno abierto está funcionando. Está dando a todos los ciudadanos toda la información. No estamos escondiendo absolutamente nada. Y yo entiendo que algunas de las apreciaciones, cuando se habla de estas afectaciones al medio ambiente con consentimiento municipal, cuando se habla de que no están tratando secudas las aguas residuales, cuando se habla de diferentes aspectos, me parece que todo se vale, voy a estar muy atento a cualquier tipo de señalamiento, tratar de atenderlo, habrá señalamientos que estén basados en realidades, y con eso mismo lo habré de aceptar y habremos de trabajar para atenderlos. Pero lo que no, pues también el exhorto muy respetuoso a los actores políticos de Jalapa y de Veracruz, a que sus dichos les estén basados. Informo Hilda Hermida. El Senado de Estados Unidos confirmó hoy a Rex Tillerson, exdirector general de ExxonMobil, como secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Así, Tillerson tomará las riendas de la diplomacia estadounidense en unos momentos dedicados para el país. Después de la brecha abierta con México, tras la confirmación de la construcción del muro en la frontera, las suspicacias que ha levantado ya el presidente Donald Trump en la Unión Europea y la difícil situación en Oriente Medio. Con 56 votos a favor, 43 en contra, Tillerson logró el consentimiento de la Cámara Alta después de salir airoso con el voto previo del Comité de Relaciones Exteriores, en donde sus vínculos con Rusia le pusieron en aprietos. En esa comisión, los senadores republicanos John McCain, Lisa Garhan y Marco Rubio expresaron sus preocupaciones sobre las posturas de Trump hacia Moscú y las comprobadas relaciones del exdirector ejecutivo de ExxonMobil con el Kremlin, pero finalmente apoyaron su candidatura. Vamos a hacer una pausa, tenemos más para usted en un momento. Regresamos. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Diki Cable, ilimitado. Informes 818-4343. Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. En contacto, 18 horas por digital 96.9. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Diki Cable, incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto, vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Diki Cable, incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por digital 96.9. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalaciones, incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet, ilimitado. Informes, 818-4343. Diki Cable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97-7. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. En contacto. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97-7. Diki Cable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En este 2017. Publicidad. Estás en contacto. Oiga, y durante la última sesión ordinaria, el cabildo jalapeño, encabezado por el alcalde Américo Zúñiga Martínez, acordó emitir un exhorto a las autoridades estatales y federales competentes para que hagan cumplir la prohibición del paso de vehículos pesados o tráileres por lo que es la avenida Lázaro Cárdenas durante el día. En contacto. El regidor sexto del Ayuntamiento de Jalapa, Heriberto Ponce Miguel, refirió que el convenio firmado por autoridades municipales en la anterior administración, pues no está siendo cumplido en cuanto a la limitación del horario para el paso justamente de esto de los tráiler sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Estableció en el año 2012 y en el que se solicitaba que haya restricción del paso de tráiler en la ciudad de Jalapa, esto por cuestiones de seguridad para los ciudadanos jalapeños, para evitar, por supuesto, que ocurran accidentes como los que ya han estado sucediendo, sobre todo el año pasado. Decirles que este acuerdo fue aprobado por unanimidad, es un acuerdo de exhorto, en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección de Tránsito del Estado. Entonces celebra mucho el hecho de que todos los compañeros puedan estar de acuerdo para la seguridad de los jalapeños, sobre todo una de las arterias principales en las que ya estamos trabajando también en un programa llamado Modelo de Velocidad y esta arteria, todos la conocemos, se llama Lázaro Cárdenas y es en donde más accidentes tenemos. Bueno, el acuerdo literalmente establece que es entre 10 de la noche y 6 de la noche. Así lo establece el acuerdo de 2012, bueno nosotros nos estamos pegando precisamente este acuerdo como un exhorto nuevamente a los autoridades. Sí, tiene dos ventanas, ya han habido ellos precisamente con algunos jadis que han hablado de esa parte para que los insumos puedan llegar a Xalapa. Nosotros sí queremos seguridad. Si es el tema de trailers, tenemos que establecer una medida que está mucho más estricta. Por lo pronto queremos que tenga mucho más fuerza este acuerdo derivado de Cabildo. Si es necesario que lleguemos a nosotros a prohibir el paso de trailers en la ciudad, lo tendremos que hacer. Si hay necesidad de que construyan del Eje Oriente, derivado precisamente de este acuerdo, tendremos que construir. Pero lo cierto es que nosotros ya no podemos permitir. Nosotros lo que pedimos es que solamente sean para Xalapa. Pero también podemos ver, y varias personas nos han dicho, se han pensado de que el paso es constante y no solamente para la ciudad. Esa ha sido la cosa en este momento para nosotros, porque ciudadanos son los que nos han dicho hoy, es que los trailers que están pasando no solamente están en Xalapa, aunque en estricto deberían de llegar a la central de Abastos. En contacto. El empresario presidente del Consejo de Planación y Desarrollo Municipal de Xalapa, Ernesto Pérez Astorga, aseguró que las ventas en las gasolineras han disminuido por lo menos en un 20% debido al incremento del combustible. Este, tuvimos ventas el último día del mes antes del incremento y tuvimos una venta del doble. Pero, pues las ventas hoy en día se han caído en el 20%, y ese es un reflejo precisamente muy claro en donde a la gente le caen, vamos a decir, 4% más de incremento de un año a otro y de repente trae un impacto en la canasta básica muy importante, aparte de todos los servicios, las gasolinas, y pues la gente no tiene más dinero de donde disponer, entonces pues no tiene capacidad y eso definitivamente yo creo que nos está dando una tendencia en donde cada incremento que haya, simple y sencillamente las personas van a racionalizar los, precisamente el consumo, ¿por qué? Porque no tienen los recursos para gastar, creo que son, primero son los básicos y ya después serán los, ahora sí que los de lujo. El presidente de la Confederación Nacional de Porcicultores, José Luis Karan Inclán, apuntó que el único en perder al sacar a México del Tratado de Libre Comercio, pues sería lógicamente Estados Unidos. De tal forma que de alguna manera al sector agroalimentario, la revisión del Tratado de Libre Comercio sí vendría a ayudarnos, sí sería favorable, pero en los términos legales que se tendría que hacer. Estados Unidos sabe que no le conviene, Estados Unidos sería el gran perdedor en esta revisión, y sabiendo esto, la mayoría de las organizaciones, confederaciones, consejos agrícolas y ganaderos de Estados Unidos, le han pedido al señor Trump, a su presidente, sea prudente en la revisión de este tratado. Además de todos los proveedores de insumos que nosotros tenemos también, que son muchos, son también americanos, y no les convendría en un momento dado, puesto que perderían competitividad. Así que de tal manera, resumiendo, yo creo que sí sería favorable para nuestro sector, y muy interesante tener una revisión del Tratado de Libre Comercio. Y creo que saldríamos bien. Ok, y el presidente de Activación Empresarial de Centros Históricos, José Rogelio Ibáñez Espinosa, señaló que la crisis adquisitiva en Jalapa ha afectado hasta en un 80% los ingresos de las pequeñas empresas, tan solo en el centro histórico de esta ciudad capital. La crisis adquisitiva en Jalapa ha afectado los ingresos de las pequeñas empresas en el centro histórico, de hasta un 80%, señaló el presidente de Activación Empresarial de Centros Históricos, José Rogelio Ibáñez Espinosa. Obedece a que nosotros hemos estado tocando la puerta del ayuntamiento para encontrar estrategias que reactiven la economía de Jalapa. Jalapa, todos lo sabemos, vive de la burocracia, vive de la pequeña empresa y vive de los estudiantes. Pero los tres sectores estamos siendo muy afectados en esta situación porque no tenemos suficiente liquidez, suficiente acción de productos o materias primas que necesitamos para nuestro diario vivir. Eso es lamentable y es muy delicado, porque donde la pequeña empresa cierre sus puertas vamos a tener problemas de desempleo y el desempleo va a ocasionar dos vertientes nada más, solamente dos. La informalidad, que es donde puede ir mucha gente a engruzar las filas de los informales, de los negocios informales o ambulantes, y la delincuencia, que sería lo peor. Eso debe de ser indicativo a la autoridad de los tres niveles para que se creen actividades y estrategias que reactiven la economía. Informó Hilda Herbida. Y el director del Instituto Veracruzano de Cultura, Enrique Márquez Almazán, aseveró que se regresaron a la federación alrededor de 18 millones de pesos pertenecientes a fondos mixtos de 20 programas en donde no hubo un fondo estatal y pues bueno, no se pudieron ejercer. Así es, el gobierno anterior no dio el pago de los fondos mixtos federales, que es paripasus, un peso federal, un peso estado, entonces hubo que regresar una suma fuerte de dinero que regresaron a la institución anterior. Su gobierno de estado anterior, realmente al IBEG, no le dio muchos recursos, por supuesto asignado, no le dio total, entonces sí, hubo una administración bastante compleja, entonces lo recibimos en diciembre, ya fue la antigua recepción, pues son fondos mixtos, son como 20 programas que hay, entonces eso lo hicieron anterior, ellos devolveron el dinero, porque no hubo el fondo estatal. Sí ha habido, ha habido, mucha gente se ha quedado, la mayoría de IBEG sigue trabajando, ha habido gente nueva que se ha incorporado al IBEG. En contacto. Y el alcalde de Panuco, Ricardo García Escalante, aseveró que los ayuntamientos no tienen la capacidad de un día para otro, pues conformar cuerpos policíacos municipales, por lo que se debe analizar el tema tanto con la federación como con el Estado. Ya lo comentó el propio gobernador, en esa reunión de Tuxpan, nos pidió a los municipios que no teníamos policía municipal, que fuéramos viendo cómo podríamos hacer otra vez, tener el tema. Hoy tenemos ahí en México reunión, por ejemplo, Fortasec, mañana estamos llamados en los municipios que tenemos Fortasec, en la Ciudad de México, donde uno de los temas que trataremos es el volver a crear las policías municipales, y como lo platicamos con el señor secretario, con el señor gobernador, es paso a paso para que vayan otra vez, no tenemos la capacidad de un día a otro de meter 100 policías, pero sí de trabajar de la mano, y que en el caso de Pánico, con todo el respaldo que decidimos de la Sedena, bueno, pues eso nos ayuda mucho a que podamos permitir, nos permite ir paso a paso en esta, volver a crear la policía municipal. Pues yo creo que con 40 o 50 policías el día de hoy, con todo lo que tenemos del Estado, con todo lo que tenemos de la Sedena, creo que sería un buen avance. Y el presidente de Activación Empresarial para los Centros Históricos de la República Mexicana, José Rogelio Ibáñez Espinosa, apuntó que la crisis económica que ha generado saqueos a tiendas comerciales y el alza a la gasolina, pues ha impactado también hasta en un 70% la fluidez de recursos en el centro de la ciudad. El Centro Histórico está en crisis para resumir muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es que en el Centro Histórico, a partir del día 6 de enero, se cayó mucho la presencia de las personas en las calles y en los comercios. De alguna manera no es solamente por la reparación de la calle de Primo Verdad, eso ya estaba proyectado, ya estaba planeado y ya estaba presupuestado por las empresas. Esta obra, como todas las que tienden a mejorar la ciudad y específicamente el Centro Histórico, es bienvenida y es bien vista. Además de que Avenida Jalapa han visto disminuido el parque vehicular. El centro no es la excepción. En el centro aproximadamente estamos calculando que se esté conservando un parque vehicular de 100.000 vehículos que transitan diariamente, pero de esos 100.000 vehículos, si tomamos en cuenta los automóviles solamente, por cada 10 automóviles que circulan en el centro, cuatro son particulares, los demás, seis, son taxis. En horas pico, todos los vehículos van llenos. En contacto. Oiga, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Lisa Manterola Sáenz, en entrevista, destacó que las iniciativas que se han presentado en la nueva legislatura buscan revertir las malas decisiones que dejó la anterior legislatura, esto ante los efectos negativos que estas trajeron al Estado. Asimismo, señaló que se busca también ser conscientes y responsables ante las decisiones que se tomen para no afectar así todavía más la economía de Veracruz. Los grupos políticos, cada uno con sus intereses y tiene razón intenso en el sentido de todo lo que había dejado la anterior legislatura y que sabíamos que era una responsabilidad nuestra y el consenso al que tenemos que llegar. Total, se presentaron 90 iniciativas. Yo voy más, es cierto, hicimos un análisis comparativo con la anterior legislatura. Yo no estoy de acuerdo tanto con hacer un comparativo de la cantidad de iniciativas que se presentan, sino con la calidad del trabajo que se hace. Algunas aún están en dictámenes, ayer fue una sesión maratónica donde sacamos muchos pendientes, pero creo que dentro de todas estas iniciativas lo interesante y la calidad del trabajo que se está haciendo, el compromiso, la responsabilidad de los grupos políticos de llegar a un consenso, pues es lograr cosas que le hacían falta a Veracruz, ¿no? Entre la productividad en el primer momento pues nos enfocamos en revertir todos esos efectos negativos de las malas decisiones tomadas en la anterior legislatura. La basificación, el impuesto a la nómina, que eso a mí me parece una aberración, que con el propio impuesto de los veracruzanos se pagarán más de 13 mil millones de adeudos y además entre esos adeudos venían empresas fantasmas. Entonces, eso es parte de lo que para mí es importante, la productividad, la calidad del trabajo, no tanto como la cantidad. No nada más por la pluralidad donde ningún partido tiene mayoría, aquí se ve la democracia que debe de haber, pero sobre todo yo insisto mucho en la palabra autonomía, el respeto, el respeto sí a los poderes, pero que hoy por primera vez se respeta la autonomía del poder legislativo. Entonces, eso ha quedado en manifiesto donde el propio ejecutivo, las iniciativas que han enviado no pasan como antes en un fast track, sino que se analizan, se discuten e incluso se han modificado y donde, bueno, sí es importante que la oposición asuma un papel más serio, no nada más es decir no por no. Hasta ahorita hemos llegado a buenos consensos, aunque ha habido discusiones estériles donde yo creo que tampoco podemos perder el tiempo, tenemos dos años y hay mucho por hacer. El secretario de fiscalización en el Congreso local, Cuauhtémoc Pola Estrada, informó que autoridades municipales de la Antigua y Chiconamel incumplieron con la entrega de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Únicamente dos municipios no entregaron la cuenta pública, la Antigua y Chiconamel. En este sentido, los organismos operadores del agua, todos, todos los entregaron, es decir, son entidades paramunicipales que sí, se entregaron en tiempo y forma su documentación y hubo quienes entregaron su documentación de cuenta pública que tuvieron votos en contra, pero eso no nos exime de recibirles la documentación y que la Comisión Permanente de Vigilancia analice cada uno de los casos en donde hubo votaciones en contra al interior del cabello presentes, pero hubo otros regidores que aún siendo notificados en tiempo y forma, incluso notarialmente no se presentaron a la sesión, en Tlapacoyan por ejemplo hubo votación pero faltó una firma de un edil, es decir, son algunos de los casos que tendrán que ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia. Y la presidenta de la mesa directiva en el Congreso Local, María Elisa Manterola, confirmó que no les han notificado aún las acciones de inconstitucionalidad que presentaron el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para exigir así la entrega de su presupuesto ante la Suprema Corte de Justicia. Depende, es el mismo asunto de la rectora, sabemos lo que corresponde por ley, el problema es la situación de Veracruz, entonces yo creo que hay que estar muy conscientes de que en todos lados tiene que haber ajustes, se están haciendo ajustes en todas las secretarías, algunos muy dolorosos incluso, entonces, pero no, a mí no me ha llegado nada. De la UB creo que es viable porque va en un proceso que es paulatino hasta llegar a, entonces eso es diferente, pues eso creo que sí es viable y de los otros dos, analizarlos, no tengo ninguna información. El secretario general de la Unión Cardenista Campesina en Veracruz, Moisés Reyes Fausto, aseguró que la eventual salida de México del Tratado de Libre Comercio pues será lo más conveniente para nuestro país. Tampoco va a ser tan fácil, seguramente van a tener que ir dosificando a aquellos que tienen expedientes criminales que han violado la ley y estado en residencia de muchos años. Va a estar complicado, no va a ser tan fácil. Y mientras, pues el gobierno mexicano tiene que tener una posición, normalmente no nos podemos separar de ellos. Que sí, porque más mal que como nos ha ido con el TLC no nos puede ir. Entonces la verdad es que si nosotros entramos en un proceso de negociación o de renegociación o se cancele el TLC para nosotros sería mejor. Claro que sí, porque los años que llevamos de TLC han sido desastrosos para el campo mexicano. Y la verdad que esta oportunidad tenemos que aprovecharla y el gobierno lo debe hacer para buscar una renegociación cuando menos el capítulo agropecuario. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información para usted en un momento. Vamos a corte con publicidad. En este 2017 únete a DigiCable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico doscientos sesenta y nueve pesos al mes con noventa canales. Paquete mini básico ciento noventa y nueve pesos al mes con cincuenta canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes ocho dieciocho cuarenta y tres cuarenta y tres DigiCable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto seis cincuenta AM por la máquina noventa y siete siete. DigiCable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión trece horas por la máquina noventa y siete siete. DigiCable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. Dieciocho horas por digital noventa y seis punto nueve. DigiCable ciento uno y noventa y ocho punto ciento uno. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. En este dos mil diecisiete únete a DigiCable. La mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico doscientos sesenta y nueve pesos al mes con noventa canales. Paquete con publicidad. Estás en contacto. La pasión y el análisis del deporte en voz de Fernando Hernández. Diecinueve horas con cincuenta minutos. Siete de la noche ya con cincuenta minutos y en este momento saludamos con muchísimo gusto Fernando Hernández con la información deportiva. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos? Mi Leticia Dorada, ¿Cómo estás? Buenas noches a ti a todo el auditorio de Digital noventa y seis nueve de DigiCable. Oye, pues yo muy contento y yo creo que los aficionados al fútbol americano deben estar no más porque los Patriots y los Raiders se van a topar en la Ciudad de México en próxima fecha por confirmar o también en el horario pero es una buena noticia tener nuevamente un partido y un partido importante que podría ser el del campeón que si gana el próximo domingo el Super Bowl los Patriotas de Nueva Inglaterra imagínate vamos a tener en México al campeón de la temporada ¿No? Con un Tom Brady pues ahora sí polémico ¿No? Después de manifestar su apoyo al presidente de Estados Unidos bueno al entonces candidato presidencial Donald Trump ahora pues aunque él dice que le gusta mucho México la gente de México y el guacamole el guacamole es lo suyo entonces no habrá gente que le chifle o no por el tema político pero en lo deportivo es un histórico ya y obviamente con Bill Belichick podrían llegar como unos históricos del fútbol americano de los Estados Unidos a nuestro país en la próxima temporada de la NFL así que habrá que esperar y a ver en cuánto están los boletos porque de por sí son carísimos hay que empezar a ahorrar para romper el cochinito próximamente oye una buena noticia tras la primera sesión extraordinaria del sistema nacional de cultura física y deporte el SINAVE porque se aprobó que la Olimpíada Nacional en los 1017 tendrá como sede los estados Nuevo León Ciudad de México Guerrero y Jalisco Jalisco se integra y ¿sabes por qué Leti? porque se había dicho que los deportes de conjunto iban a quedar fuera del programa de la Olimpíada Nacional y no Jalisco va a arropar a estos deportes va a cargar con todo lo que es las cuentas de hospedaje y alimentación así como las disciplinas de ajedrez charrería y boliche esta reunión fue encabezada por el titular de la CONADE Alfredo Castillo Cervantes y obviamente los integrantes del SINAVE avalaron la propuesta de Jalisco de absorber estos gastos y pues sí porque si le dejas a la CONADE su presupuesto de 120 millones de pesos para esta Olimpíada Nacional 2017 Nuevo León va a aportar 70 millones y Jalisco alrededor de 50 millones de pesos para poder tener el programa completo de la Olimpíada Nacional 2017 y también pues trabajando todavía en las etapas regionales del boxeo que tendrá próximamente en un par de semanas sus eliminatorias de región pues estaremos también con un curso de para jueces y árbitros del pugilismo que se va a llevar al cabo en diferentes partes de la entidad aquí en Jalapa desde las 9 de la mañana en el centro recreativo jalapeño estarán trabajando pues profesores que quieran aprender es que piensa uno que nada más es el monito que se para y les dicen no le pegue cabezazos o nada más anotar una tarjetita en los puntos no pero puede ser árbitros de cómo te deben subir al encordado cómo plantarte entre los peleadores dónde mover izquierda derecha adelante hacia atrás todo eso te lo van a enseñar son 5 módulos aquí en Jalapa va a estar el primer módulo este sábado y vamos a escuchar al vicepresidente de la asociación de boxeo del estado de Veracruz Ángel Morales como parte de la continuidad de las actividades que tiene ya programadas la asociación de boxeo del estado de Veracruz en conjunto con las autoridades municipales del deporte aquí en el municipio de Jalapa bueno pues se programó para este sábado 4 de febrero en punto de las 9 de la mañana uno de los 4 de los 5 módulos que se van a impartir respecto a lo que es la formación de juez árbitro así como los conocimientos básicos de la técnica del boxeo este curso de actualización va encaminado a poder capacitar a poder actualizar a todas aquellas personas que directamente están en esta en esta disciplina en especialmente para las personas que practican el boxeo hemos hemos identificado que hay otras disciplinas como las artes marciales mixtas como el Muay Thai que bueno también practican lo que es esta técnica del boxeo y bueno que mejor que también puedan estar participando y actualizándose referente a las reglas y a las enmiendas que tiene el mismo reglamento para ello este sábado nos estará visitando un juez nacional la profesora Leonor Vázquez que ella realmente es nuestra secretaria técnica de la asociación y bueno también ha tenido toda la información y las actualizaciones por parte de la Federación Mexicana de Boxeo por parte del Comité Olímpico bueno también otro de los expositores que se va a referir más a la parte técnica es Adán Gerardo Ramírez que vamos a escuchar a continuación Los invitamos al curso que va a ser este sábado empieza a las 9 de la mañana a 1 de la tarde en donde se va a encargar la profesora Leonor Vázquez nos va a dar la parte del jueceo y refereo que va cambiando cada año algunas nomenclaturas o unas encomiendas las van cambiando entonces hay que apegarse a ese reglamento y por parte mía empieza a las 3 de la tarde y lo terminamos a las 7 de la noche vamos a ver la parte de los fundamentos técnicos del boxeo la parada de combate los golpes defensas técnicas esquivas pero de la manera como las enseña la asociación y este curso pues está avalado por la Federación Mexicana de Boxeo se impartirá en otras partes del estado este mismo día el 4 de febrero la sede nos prestaron este lugar el Centro Recreativo Jalapeño y a los entrenadores se les hace la invitación que vengan con ropa deportiva que traigan una memoria USB y unas manoclas para hacer y ejercer la parte técnica este de este curso lo que vamos a ver son posturas aparte de la anatomía este para prevenir algunas lesiones que están sucediendo entonces para disminuir esa cantidad de lesiones pues hago la invitación a todos los profesores que se dediquen a los deportes de combate las artes marciales mixtas el Muay Thai este y el boxeo bueno oye que crees dos jugadores de Chivas sub 20 y el entrenador este pues fueron cesados del club de este rebaño sagrado se trata de los juveniles Fernando Ponce y Ulises Cardona por una indisciplina grave otra una fuente reveló que pues los chamacos metieron unas mujeres al hotel ¿cómo crees eso? ay pues uno se siente solo en los viajes está muy lejos de casa en Monterrey pues uno se siente solo ¿qué querían que hicieran? oye y no es la primera vez que sucede algo así ¿no? no sé de qué hablan yo no fui bueno me cae que yo no fui de los reporteros que van a les cayeron en la movida esos muchachos sí hombre y al técnico también lo pelaron yo creo por chismodio por este por alcahuete bueno oye antes de irme te informo Barcelona le pega dos por uno al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey y me encantan los jaguares de Chiapas porque dice el técnico Sergio Bueno pide a la Liga MX que revisen bien todo está en orden en los vestidores en Veracruz ahora que vienen el viernes al puerto porque siempre son mañosos son mañosos los jarochos no lo dijo Sergio Bueno el técnico de jaguares debería estar más preocupada la gente de jaguares de pagarle a su gente que ya se les venció el plazo de tener los sueldos a donde tienen que estar bien en orden y no estar preocupados por lo que pase o no pase en el puerto de Veracruz Pues ni hablar Muchísimas gracias Fer por la información Te mando un abrazote Leti Bye Bye Buenas noches Descansa Buenas noches Muchas gracias a Fernando Hernández con la información deportiva le agradezco a usted el favor de su atención lo invito para que continúe con la programación de Digital 96.9 por supuesto y para que se informe mañana mañana aquí conmigo por supuesto a las 18 horas Soy Leticia Silva Buenas noches Descanse EN CONTACTO EN CONTACTO EN CONTACTO EN CONTACTO EN CONTACTO EN CONTACTO